suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido muy importante que tenemos hoy contra la real sociedad muy difícil y viene xavi con otra alineación de experimentos una vez más canceló de extremo derecho y yo me pregunto para esto hemos comprado a canceló para ponerlo de extremo derecho y dejar a la ninja mal y a rafi en el banquillo y volver a poner una vez más al agujo lateral derecho para esto la directiva ha hecho un esfuerzo y ha fichado a canceló vamos a ver qué pasa el experimento vamos a por ello hoy vamos a empezar nada más empezar nos van a marcar esta gente tío nada más empezar vamos 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 y ya está jugando con tres con tres defensas marujo kunde y nico martínez 353 esta gente juegan al fútbol esta gente juegan al fútbol ya está jugando al fútbol o sea que error tío nos van a marcar ostia qué error a saber con de tío nunca que echar barón atrás nunca nunca hay que echar barón atrás con de que parece tío que costas 80 millones es que estamos fuera del partido como ha dicho comentarista hemos empezado fuera del partido dos paradones de terstegen todos todos ostia ostia otra vez durmiendo otra vez durmiendo la siesta me cago en la ostia tío me cago en la ostia como hemos empezado otra vez me cago en la ostia tío me cago en la ostia tío y y y bien 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 y en y qué pedazo de entrenador pedazo de entrenador pedazo de entrenador le ha obligado a frenarse a detenerse ha contemporizado bien el central es que este equipo juega al tiki taka de verdad, la de la sociedad, este equipo juega al tiki taka, este equipo impresionante como juega cuidado cuidado y y 12 minutos y ninguna ocasión del barcelona ninguna ocasión nuestra 13 minutos del partido vamos y una y ya han tenido tres o cuatro además se ve que este equipo juega más rápido que nosotros ataca más rápido y defiende más rápido que nosotros no, atacamos lento y defendemos lento ¿Ves? nada y la cancelo ¿Alguien me puede decir ¿Qué hace cancelo? ¿Qué hace cancelo? ¿De extremo derecho? ¿Hace algo de ¿Ese ese jugador si es lateral de toda la vida? que que venga que venga que venga desbordar y a Rafinha vamos a poner a cancelo venga vamos a seguir experimentando xavi vamos a seguir experimentando a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado tío! ¡Hostia! ¡No se van a marcar! ¡Hostia! ¡Es que nos están pintando la cara tío! ¡Y Manol está pintando la cara a Xavi! ¡Está pintando la cara a Xavi tácticamente! ¡Hostia! Es que somos una banda de verdad es que somos una banda tío es que somos una banda y no aprende de los errores has hecho una lineación de experimentos contra el Madrid y te ha salido mal tío y la vuelves a repetir como si no reconoces tu error como si no como si si yo llevo la razón mira nos están pintando la cara tío 16 minutos del patín una ocasión del Barcelona esa gente lleva 4 o 5 4 o 5 es que si no fuera por test que ya madre mía madre mía madre mía qué sufrimiento tío qué sufrimiento tío qué sufrimiento tío es que estamos jugando mal ¿no? estamos jugando mal lo siguiente 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 lo está dando un repaso este esta es la sociedad lo está dando un repaso hoy vamos tremendo lo tremendo lo siguiente es que increíble es que increíble es que ya ya me pongo malo de verdad es que me pongo malo tío viendo esto me pongo malo yo me pongo malo y ninguna ocasión del Barcelona clara ni una ni una minuto 60 y otra clarísima para la red sociedad clarísima ¿a qué jugamos hoy? ¿a qué jugamos hoy? ¿alguien me puede explicar a qué jugamos hoy? ¿me lo puede explicar alguien? porque no lo entiendo es que no lo entiendo es que no entiendo a qué jugamos hoy no lo entiendo pero nada no jugamos a nada es gol pero no jugamos no hay que ser resultadista no hay que ser resultadista hemos matado a Valverde por ser resultadista este Barça no juega absolutamente a nada lo mejor hoy ha sido el portero Ter Stegen y yo creo que el Barça tiene un grave problema de entrenador no voy a ser resultadista no voy a ser resultadista porque estoy seguro que cuando nos pille el City o el Bayern nos van a meter 5 o 7 lo dicho no voy a ser resultadista hoy no hemos merecido ganar y no jugamos ni una mierda hoy hemos ganado gracias a ese gran pase de ese gran jugador que tenemos y el Kaibundogan este Barça cuando nos va a pillar si seguimos con este entrenador cuando nos va a pillar un equipo de verdad como el City o el Bayern pues ya veréis lo que va a pasar hoy no estoy contento aunque hemos ganado estoy enfadadísimo no me vale ganar por la única ocasión que hemos tenido en el minuto 90 muchas gracias amigos culés y nos vemos en mi próximo vídeo Forza Barça y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos